en el anterior vídeo conocimos dónde fueron las olimpiadas desde que comenzaron internacionalmente hasta 1956 aquí abajo te dejo un link al vídeo ahora repasaremos todas las restantes hasta la actual celebrada en tokio bienvenido a mi canal y disfruta del vídeo roma 1960 celebrados entre el 25 de agosto y el 11 de septiembre asistieron 5.348 deportistas representando 83 países por segunda ocasión un atleta fallece mientras participa en los juegos esta vez fue el danés nut jensen que estaba bajo influencia de drogas y por ello falleció mientras competía en ciclismo tokio 1964 el atleta yoshinori sakai fue quien llevó la antorcha de la inaugurarse estas olimpiadas este joven nació en hiroshima justo el día de la explosión de la bomba atómica los juegos fueron inaugurados el 10 de octubre finalizando el 24 de ese mismo mes asistieron 5.121 atletas de 93 nacionalidades distintas tokio ya había sido elegido para ser la sede en 1940 pero por conflictos con china desistieron de ello de igual forma no se hubieran celebrado ya que ese año no hubo competición ciudad de méxico 1968 en esta ocasión se representaron 112 países con 5546 atletas estos juegos comenzaron el 12 de octubre terminando el 27 ese mismo mes fue la primera transmisión a color de unas olimpiadas y también fue la primera vez que una mujer encendía la antorcha su nombre es enriqueta basilio casi fueron cancelados por una masacre que hubo días antes en la plaza de las tres culturas de tratelolco munich 1972 comenzando el 26 de agosto y terminando el 11 de septiembre asistieron 7830 atletas de 122 países este fue un año oscuro para las olimpiadas ya que un comando palestino que se hacían llamar septiembre negro asesinaron a 11 israelíes en los que fallecieron ellos también y un policía mientras intentaban liberar a los rehenes montreal 1976 se inauguraron el 17 de julio y se clausuraron el 2 de agosto 24 países africanos se retiraron por políticas racistas del comité por lo que sólo participaron 92 países con 6028 representantes el atleta japonés shun fujimoto se fracturó la pierna en una competencia por equipos ya que mantuvo oculto tal suceso continuó participando en otro evento y obtuvo medalla de oro moscú 1980 comenzaron el 19 de julio y terminaron el 3 de agosto compitieron 5217 atletas de 81 nacionalidades en 21 deportes distintos en esos tiempos la unión soviética había invadido afganistán por lo que estados unidos y sus aliados amenazaron que si no se retiraban las tropas no asistirían a las olimpiadas pero la unión soviética se negó algunos atletas de los países que apoyaban el boicot se presentaron pero bajo la bandera de los juegos olímpicos y no es su nacionalidad como españa y australia los ángeles 1984 en esta ocasión la situación fue al revés la unión soviética y sus aliados no se presentaron a esta edición de los juegos olímpicos celebrados del 28 de julio al 12 de agosto a pesar de ello participaron 140 países con 6797 atletas representantes seúl 1988 se inauguraron el 17 de septiembre y concluyeron el 2 de octubre como ya había pasado en dos ediciones anteriores en esta edición también hubo problemas políticos en este caso fue corea del norte quien con sus aliados hicieron boicot para no presentarse las olimpiadas pese a eso cerca de ocho mil quinientos atletas asistieron representando a 159 países barcelona 1992 inaugurados el 5 de julio y finalizando el 9 de agosto participaron 9 mil 356 atletas en representación de 169 países algunas naciones como sudáfrica regresaban después de 32 años de no presentarse por problemas raciales fueron 28 deportes los realizados en el evento los países que antes conformaban la unión soviética en esta ocasión representaron la bandera de los juegos olímpicos atlanta 1996 eran más de 10 mil participantes representando a 197 países en esta edición que comenzó el 19 de julio y terminó el 4 de agosto se cumplían 100 años desde que comenzaron los juegos olímpicos de la era moderna aparte de todo lo anterior esta edición quedó marcada por otro atentado un extremista colocó una mochila bomba en un parque cerca de la vía olímpica lamentablemente fallecieron dos personas y hubieron más de 100 heridos Sidney 2000 199 países celebraron la llegada del nuevo milenio asistiendo con 10 mil 651 deportistas a esta edición de los juegos olímpicos que comenzaron el 15 de septiembre y culminaron el 1 de octubre este año pasó a la historia ya que atletas de ambos coreas se presentaron bajo una misma bandera Atenas 2004 después de más de 100 años los juegos olímpicos regresan a su país de origen cerca de 11 mil deportistas asistieron en representación de 201 naciones algunos eventos se realizaron en donde comenzó todo en la antigüedad en Olimpia Beijing 2008 se inauguraron el 8 de agosto y terminaron el 24 de ese mismo mes 11 mil 28 atletas participaron representando 204 países y regiones en otras ciudades también se celebraron varios eventos como en Hong Kong y Shanghai Londres 2012 10 mil 523 atletas asistieron representando 204 naciones comenzaron el 27 de julio y terminaron el 12 de agosto es la única ciudad donde se han realizado tres ediciones de los juegos olímpicos siendo los primeros dos los de 1908 y 1948 río de janeiro 2016 207 países fueron representados por 11 mil 551 atletas inaugurados el 5 de agosto y terminando el 21 de ese mismo mes estas olimpiadas casi fueron pospuestas ya que había un brote grande de zika en muchos países de latinoamérica y querían evitar que la enfermedad se expandiese a otras naciones también se detuvo un posible atentado ya que el 25 de julio se detuvieron a 12 personas sospechosas de querer realizarlo Tokio 2020 la última edición hasta la fecha de los juegos olímpicos comenzando el 23 de julio de 2021 y terminarán el 8 de agosto por motivos más que obvios de los tiempos que vivimos fue que no se pudieron realizar las olimpiadas en el año 2020 las siguientes ediciones serán realizadas en el año 2024 y 2028 en parís y los ángeles respectivamente si te gustó el vídeo no olvides suscribirte deja un like y comenta que te pareció o si quisieras un vídeo igual pero sobre los mundiales de fútbol o las olimpiadas de invierno que tengas un excelente día